Saludos a todos los que nos acompañan en un día sensacional. El ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico. Se puede sentir el drama que rodea partidos como este. Lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. ¡Adelante entonces! Y los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Club América, empieza con su himno. Club América, empieza con su himno. Gracias. ¡Arrancamos este juego! Néstor Araujo. Y ahí va una pelota larga. Baeza. Hace un buen intento por quedarse con el balón. El referi indica tiro libre. Y ya tenemos la primera amonestación del juego. ¡Ojo con esta que fue! ¡Qué imponente técnica de golpeo! ¡Bien! ¡Así se hace! ¡Un gol en toda la regla! Y es el turno de Toluca para encabezar el marcador. En este caso, no se puede culpar al portero. Ya era tarde cuando vio pasar el balón entre los defensas. Se pusieron en ventaja. ¡Bien rápido! ¡Yonatan dos santos! ¡Néstor Araujo! Intentó que pasará algo en esa jugada y ¡Casi le sale! ¡Busca su delantero! ¡La juega hacia la derecha! ¡La recupera! ¡No se vea! ¡Lo consiguió! ¡Gol! 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 ¡Verdad! ¡América! ¡Busca su delantero! ¡Así es como se practican los pasos cerrados en ello. Hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada hasta que este terminó un gol. Gran contra de Nueva América. Sigue el partido. El marcador está igualado. La respuesta es prácticamente inmejorable. Se dice que los equipos tienden a desconcentrarse cuando anotan un gol. Pero de todas formas hay que arriesgar. Una labor fantástica. Intenta filtrar. ¡Qué jugador madre mía! ¡La recupera! ¡Muestra pierna, pero al final nada de éxito! ¡Jonathan Dos Santos! Van al otro costado. Tiene un largo trazo hacia adelante. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! ¡Va cruzado hacia el centro! ¡Y la lograron sacar! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Otro centro más! Intenta alejarla de la zona de peligro. Han concentrado todos sus ataques desde el costado izquierdo. Ha existido mucho movimiento de balón desde esa posición. Van a tener que hacer varios ajustes si quieren contener esta amenaza. Alguien tendrán que hacerse cargo de la defensiva en esos momentos. ¡Y ahora ya tiene la pelota! ¡Impresionante disparo! ¡No! ¡No directo! ¡Otra oportunidad más! El defensa se encontraba ahí para cortar el balón Toluca La toca de aquí para allá pero no van a ningún lado La juega hacia el extremo Y suena el silbatazo por una vuelta Le echa la bronca al árbitro y tendrá que cuidarse Creo que el árbitro ya le dijo que o se calma o se atiene a las consecuencias Muchos futbolistas dentro del área y aún así no supieron aprovechar la oportunidad Y juegan hacia adelante La mueve a su derecha Chora para los santos Está buscando penetrar Va a disparar Va esa Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Un pase fuerte hacia adelante Resuelve sin mayor complicación Y le pega porquería Intenta despejar Va hacia el extremo izquierdo Esta es la buena Y va para adelante Vaya bueno Ya la tiene de nuevo Recibe el balón Y se les da la buena Y aquí se terminan los primeros 45 minutos Quizá el marcador haga creer a quienes no han visto el partido Que ha sido un encuentro con pocas emociones Pero la verdad es que esa declaración no podría estar más lejos de la realidad Hasta ahora hemos sido testigos de un gran partido El resultado va uno a uno Es notable el compromiso, la entrega y la seriedad de este equipo Están poniendo todo en el campo Luchando y reaccionando cuando van perdiendo Uno a uno hasta el momento Se ve que en el segundo tiempo llegarán más goles Caray, se los hizo rápido el descanso Club América Juega bien con varias oportunidades Y muchas sensaciones positivas en la primera mitad A pesar del marcador Convertir las oportunidades Sería un mundo de diferencia Están intentando recomenzar la jugada desde atrás Una muy buena demostración de pases cortos Baeza Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Se las arregló para hacerlo muy mal La maneja el largo Buena carrera por el costado izquierdo Acabando el impacto El portero de fondo Se la puso fácil al portero Un buen intento Pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Y ahora va largo Se viene el gol, señoras y señores Va al flanco del adversario Y levanta la bola La patea hacia adelante La alternativa ahora pasa para ellos Se emplea a fondo en el costado La juegan por dentro Tiro de esquina para América Eliminados gracias a una contundente defensa Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Eso pareció una falta Y el árbitro la ha concedido Gallardo Tiene un largo trazo hacia adelante Gallardo ¡Qué gran juego de piernas! Quieren tirar un centro desde aquí Están buscando penetrar Va al flanco del adversario Pelota a la derecha Centra el segundo palo ¡No hombre! Se fue lejísimos Esta jugada promete Pero casi ya no tienen tiempo Cualquier gol se va a convertir en el ganador de este partido Despeja apenas con las uñas La recupera otra vez Y la juega a la derecha Esto será saque lateral Busca su delantero Esta va a ser su última, su última oportunidad Intenta filtrar Aprovecha el espacio abierto Impacto al valor Gol Increíble Como perfora la red Ya tienen hecho la arena Que no la acaban de meter Una vez que retomaron la posición Fueron decididos rápidos y verticales Esto es lo que tiene que hacerse Cuando se juega la contra Sale el balón y llega el momento de hacer cambios Era inevitable su cambio Estaba fundido físicamente Y ya no ayudaba a su causa Ya voltearon el marcador ¿Podrán mantener esta renta? Jugaron un poco retrasados Club América Solo tiene que dormir el balón para conseguir el partido La mete por ahí La manda dentro del área Impactante cabezazo Golazo tremendo Esto ya se empató La grada se cae a pedazos El centro fue exacto Y la ejecución perfecta Este es un ejemplo de buen cabezazo Buena reacción Y envió la pelota hasta el fondo De la Tenemos otra modificación De forma consecutiva Realmente este futbolista Iba cada minuto a menos Así que el entrenador Tomó una acertada decisión Vente a sentar conmigo Necesitamos recambios Son los últimos minutos Y el partido está empatado De nuevo Jonathan Dos Santos Parece que esos muchachos Ya no quieren saber nada del partido Están tocando la pelota En medio campo Y no se ve que vayan a aprovechar Los últimos instantes Dispara desde aquí El árbitro suena Su silbato Se acabó Empate y gracias Nada pudo romper la igualdad Entre estos dos equipos Y todos los esfuerzos De los jugadores Por superar el rival Resultaron inútiles Conformalmente